Feliz sábado, Dios les bendiga. Vamos a tener en este momento una oportunidad de poder entrar en el estudio de la palabra de Dios, pero también quiero mostrarles uno de los ministerios que desarrollamos los sábados con la Escuela de Artes, Arquitectura, Diseño y Comunicación. Es un ministerio enfocado hacia los niños, los cuales sin duda son bastante vulnerables, viven en colonias marginadas aquí en Montemorelos. Y este ministerio gotitas, ¿no? Ministerio gotitas de amor y de esperanza. Trabajamos con ellos, ustedes pueden ver allí, ¿verdad? Disfrutamos y podemos pasar a la que sigue. Con ellos podemos tener oportunidades de convivir, de celebrar, de enseñarles a orar, a estudiar la palabra de Dios. No sé si las podemos ir pasando, hay más fotos. Tenemos allí un grupo. Hemos venido trabajando desde hace seis años con este grupo de niños. Yo creo que a la fecha han sido más de 100 niños con los cuales hemos estado trabajando, enseñándoles, amándoles, llevándoles ese amor de nuestro Señor Jesús. Celebramos con ellos en todas las fechas. Les hemos enseñado la fe de Jesús. Ellos han aprendido también a orar. Si podemos seguir pasando, han aprendido a leer la Biblia. Es interesante. Tenemos niños de cuatro años y me dicen los muchachos, pero no saben leer. No importa. Pones la Biblia allí y que ellos ya desde los cuatro años empiecen a tener la Biblia en sus manos, ¿verdad? Así que es muy interesante, ¿verdad? Lo que hemos disfrutado con este grupo. Tenemos allí dos pequeños videos, la manera como ellos oran. No sé si los podemos pasar para que se puedan disfrutar. Te damos gracias. Te damos gracias. Por esta comida. Por esta comida. Por esta comida. Y esta semana más. Y esta semana más. Te agradecemos. Te agradecemos. Cuida a nuestra familia. Cuida a nuestra familia. Que se acabe pronto la pandemia. Que se acabe pronto la pandemia. Y cuidarnos a todos. Y cuidarnos a todos. Te lo pedimos. Te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, son algunas de las oraciones que ellos han aprendido a hacer. Les hemos enseñado y nos han sorprendido. La manera como ellos también ahora están orando. Sí. Están orando. Hay ocasiones en que algunos de ustedes como jóvenes o maestros no me pueden acompañar y voy solo. Y ellos se organizan. Se organizan, ¿verdad? Y uno pone las sillas. Otro pone las mesas. Otro acomoda las Biblias. Todos se organizan allí, ¿verdad? Para poder tener. Y ya venía yo hace un momento para acá a la iglesia. Me estaban llamando. Pastor, va a venir usted mañana. Aquí lo esperamos. Sí, sin duda. Ahora que fue lo de la pandemia, pues también un año no estuvimos yendo con ellos. Lo hacíamos al principio de manera virtual, pero era muy complicado porque ellos no tienen los medios necesarios, no tienen el internet como muchos de nosotros podemos tener en casa o en la oficina. Así que era estar con sus datos y era bastante complicado. Así que estamos ahora empezando a ir tomando las medidas de seguridad, ¿verdad? Todo lo que esto corresponde. Así que si alguno de los que están aquí o nos están viendo a través de los medios, si estás aquí en Montemorelos y quieres acompañarnos, bueno, los sábados cuatro, tres y media, salimos de la Escuela de Artes, tres y media, para estar con ellos allá a las cuatro, de cuatro a cinco, una hora, estamos allí para disfrutar de esta bendición. Bien, son familias, son diferentes familias, familias con bastantes necesidades, muchas necesidades. En realidad, cuando empezamos a convivir con ellos, nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos nosotros. Al estar en casa, al tener lo necesario, lo suficiente y mirarlos a ellos con tantas carencias, decimos, Señor, sin duda, Tú nos has llamado para este ministerio con ellos, con estos niños. Muy bien, en esta hora, quiero compartir con ustedes brevemente un tema que para mí es muy importante, es trascendente, diría yo, porque tiene que ver precisamente con la libertad o esclavitud. Libertad o esclavitud dentro de la familia, en la familia de hoy. Cuando nosotros entramos en este tema de libertad o esclavitud, pues vemos este texto, que está allí en la pantalla, y conocerán la verdad, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Conocerán la verdad. ¿Cuál verdad necesitamos conocer? ¿Cuál es la verdad que se necesita conocer en la familia hoy? Porque hablar de verdad es hablar de libertad, hablar de mentira es hablar de esclavitud. Entonces, es interesante cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, encontramos esta referencia, conocer. El conocer tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con la razón, tiene que ver con el estudio, con la búsqueda, con la dedicación, conocerán la verdad, profundizar en lo que representa el conocimiento de Dios. Pero, ¿cuál verdad necesitamos conocer? En Juan capítulo 1, versículo 1, me gusta la referencia que hace en relación a Génesis 1.1. Génesis 1.1 es un texto conocido para nosotros, ¿cierto? ¿Cómo dice Génesis 1.1? Muy fácil, ¿no? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan 1.1, ¿cómo dice? ¿Cómo inicia? En el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Juan, el discípulo amado, vean que interesante, ¿cómo él hace esta conexión entre Génesis y ahora la palabra que presenta allí en Juan 1.1, hablando precisamente del Logos, ¿sí? En el principio, era la palabra, era el Logos. Y dice ahí en Juan 1.14, que el Logos era la gracia, era la verdad, ¿sí? El Logos estaba lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, cuando miramos esta referencia del principio, a mí siempre me gusta ir al Génesis para todos los temas. Si ustedes vieran mi Biblia, y vieran Génesis 1 y Génesis 2, tengo muchas anotaciones, demasiadas anotaciones. Al principio, hasta me da un poco de pena, ¿verdad? Por todas las anotaciones que tengo allí en relación a las diferentes referencias que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia. Génesis 1 y Génesis 2 nos conecta realmente con la realidad de toda la Biblia. Y Juan, Juan no desestima lo que representa Génesis 1. En el principio, creó Dios. En la palabra de Dios, el Logos, estaba creando. Por lo tanto, dice conocer esta verdad, ¿sí? Esta verdad viva, el Logos. Una palabra que habla con una razón moral, ¿sí? Por lo tanto, esta naturaleza de Dios está ahora representada para que nosotros podamos mirar y podamos también identificarnos con esa palabra y podamos abrazarla, podamos entenderla, podamos compartirla, podamos disfrutarla, porque la verdad que es el Logos, tiene para nosotros libertad, ¿sí? La palabra, el Logos, repito, tiene para nosotros libertad. Por lo tanto, mirar allí la verdad en el gran plan de Dios, ¿sí? La verdad en el gran plan de Dios es impresionante. Génesis 1 hace nueve referencias, ¿sí? A lo que Dios dijo, dice, Él dijo y fue hecho. Dios dijo, dice el versículo 3, 1, 3, exista la luz. El versículo 6, que exista el firmamento. Dios dijo que exista el firmamento. Versículo 9, dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco. Versículo 11, dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra. Versículo 14, dijo Dios que haya luces en el firmamento. Versículo 20, 1, 20, dijo Dios que rebocen los seres vivientes de las aguas. Versículo 24, dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes. Versículo 26, la declaración hermosa, la cual representa, sin duda para el ser humano, la declaración que nos da esta identidad, es conocido. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esta verdad, que se declara en el principio, tiene gran relevancia, no solo en la historia bíblica, sino también en la vida misma del Hijo de Dios a través de la historia. Así que, esta verdad única, maravillosa, dice ahí en Génesis 1, 31, Dios miró lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Bueno en gran manera, dicen otras versiones. Dios todo lo que creó fue verdadero. Dios todo lo que trajo a la existencia, era maravilloso. Dice en el texto original, que Él lo hizo para mantenernos. Él no solo creó las cosas al azar, lo que Él creó, lo hizo para mantenernos, para nuestra felicidad, para darnos fuerza, para darnos abundancia, para darnos prosperidad, para que nosotros pudiéramos disfrutar de lo fino, de lo hermoso, de lo justo, de lo alegre, de lo que es agradable, placentero, ¿sí? De todo lo que trae beneficio para nosotros. Qué hermoso, en el principio, ese principio por el Logos, es para nosotros la verdad que debe dominar nuestra vida. Por lo tanto, nosotros podemos decir que eso bueno, que es correcto éticamente, Dios lo estableció para nuestra felicidad. Ahora, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Es una pregunta que podemos hacernos los que estamos aquí, los que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Podemos tener diferentes respuestas. Algunos dirán, vino para salvarnos. Otros dirán, para darnos ejemplo. Otros dirán que vino para morir, ¿no? Por los pecadores. En fin, podemos tener diversas respuestas. Pero cuando nosotros vamos allí a San Juan 18, 37 y 38, encontramos un diálogo interesante entre Jesús y Pilato. En el momento cuando Jesús fue llevado ante Pilato para ser juzgado injustamente, ¿no? Y Jesús hace una declaración que, pues, hasta hoy día, a nosotros nos debe llamar no solo nuestra atención, sino también debe motivar nuestra testificación. Dice allí San Juan 18, 37. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino el Logos a este mundo? ¿Para qué vino? Para dar testimonio de la verdad. Jóvenes, hermanos, quienes están a través de los diferentes medios. Entender esta declaración debe representar nuestra mayor motivación para buscar la verdad, conocer la verdad, disfrutar de la verdad y también proclamar esta verdad, testificando de ella. Por eso quise presentar lo que, de manera sencilla, sin tantas cosas trascendentes, pero los sábados al estar con los niños, testificamos de la verdad. Que ellos conozcan la verdad. Y han aprendido a conocerla. Han aprendido a amar la verdad. Han aprendido a orar a Jesús. Han aprendido a hablar de Jesús. Tengo cientos de fotos, cientos de fotos de estos niños. Son seis años. Lo que pasé aquí no es nada. Pero he llevado algunos libros que la iglesia da como el libro del año, ¿verdad? Y yo les digo, bueno, ustedes ya han conocido, han recibido, les hemos hablado, les hemos enseñado y ahora ustedes tienen que también enseñar, tienen que dar de lo que les estamos dando. Así que este libro, ustedes van a ir a algún vecino, algún amigo, alguien y compartirle este libro. Y qué interesante, ellos sin ninguna pena, ¿verdad? Sí, pastor, ¿y qué vamos a decir? ¿Verdad? Y ellos inmediatamente le digo, bueno, ustedes van a ir, van a decirle, buenas tardes, traigo este libro para usted, decirle que Dios le ama y queremos que en este libro usted encuentre paz. Así, sencillo, ¿verdad? Y ellos van. No tengo aquí las fotos, pero tengo muchas fotos de ellos donde van. Y ahí están, ¿no? Tocando la puerta, llevando un libro, están testificando, testificando. Jesús dice, ¿para qué vino Jesús al mundo? Para dar testimonio de la verdad. El logos, la misma palabra que creó, vino para dar testimonio de la verdad. Dice aquí en San Juan 3, perdón, tercera de Juan 4, Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican. En otras versiones dicen, caminan. En otras dicen, viven. ¿Qué cosa? La verdad. Nada me produce más alegría. Más alegría. Saber que practicamos la verdad. Y si tú y yo, querido joven, hermano, que estás allí a través de los medios, practicamos la verdad. ¿Cómo se practica la verdad? ¿Cómo se practica la verdad? ¿Cómo se anda en la verdad? ¿Cómo se vive la verdad? Testificando. Testificando. Es interesante, ustedes han escuchado muchas veces al Pastor Bullón, ¿no? Él dice tres cosas. Tres cosas que nosotros debemos hacer. Leer la Biblia. Orar. ¿Y qué? ¿Cuál es la tercera? Testificar. Dar un alma para Cristo. Nada me produce más alegría. Saber que nosotros testificamos. Si la verdad está en nosotros, jóvenes, hermanos, seremos libres. Pero qué gran dilema. Qué gran dilema. Nosotros tenemos. Y el dilema es precisamente con la mentira. Y vivir bajo la experiencia de la mentira es ser esclavos de ella. Es estar sometidos a ella. La mentira, sin duda, es algo que ha llevado a estudios, incluso a la psicología, a la psiquiatría. Y personas que se, pues, exageran en este sentido, ¿no? De ser mentirosos, pues, se les considera como un trastorno de la personalidad antisocial. Y se les conoce como mitómanos, ¿no? Son personas manipuladoras, extremadamente manipuladoras. Sencillamente maltratan a los demás, ya sea al cónyuge, a los niños. Y la conducción bajo los efectos del alcohol los hace frecuentemente en la vida personas peligrosas. Así que no tienen remordimiento, ¿no? Un mitómano no tiene remordimiento de las mentiras, las mentiras que dice base. Es interesante, vean, en este estudio que se hizo en Estados Unidos y también aquí en México, aquí precisamente en el estado de Nuevo León, en relación a la mentira. En la Universidad Americana de Notre Dame, ellos encontraron que la media en relación a las mentiras por semana era de 11 mentiras por semana. Una persona, 11 mentiras por semana. Pero la doctora Claudia Castro Campos, psicóloga de la Autónoma de Nuevo León y quien en el 2013 ganó el premio de investigación precisamente en la categoría de humanidades. Ella declara que también hizo un estudio en relación a esta actitud de las personas y encontró que el promedio de las personas aquí en Nuevo León es de 10 mentiras. Ahí dice 2, 3, pero está actualizado. 10 mentiras al día. 10 mentiras al día. Comenzando con la típica respuesta cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Y cómo decimos? Bien. ¿Verdad? Pero en realidad no estamos bien, ¿no? Entonces, es interesante lo que se va encontrando en este estudio. Fíjense, dice aquí en Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19, que hay siete cosas que le detestan a Dios. Siete cosas. No las voy a mencionar todas, solo lo que dicen las dos y las seis, ¿no? La lengua que miente y el seis, el falso testigo que esparce mentiras. Esto le detesta a Dios. Entonces, nos lleva a mirar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que se hace en la Biblia? ¿Cuál es la primera pregunta que se hace en la Biblia? Quienes están allí, también en casita, o donde te encuentres, ¿cuál es la primera pregunta que se hace en la Biblia? ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera pregunta? Saben que yo lo he hecho y la respuesta de muchos inmediato es, ¿dónde estás? Pero esa no es la primera pregunta de la Biblia. La primera pregunta que se hace en la Biblia y que tiene relación con la mentira es, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo nosotros vamos a encontrar que la mentira ha tenido una gran trascendencia y la ha tenido porque se ha fundamentado, como dice San Juan, en el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo y Satanás, ¿sí? Él es el padre de la mentira. Es de los... Jesús mismo dijo de los judíos que no enseñaban la verdad, que no vivían la verdad, que no entendían el logos. Dios, ellos eran hijos del diablo. Porque no practicaban la verdad. Por lo tanto, dice aquí, en Levíticos 19 y Colosenses 3, no roben, no mientan, no engañen a su prójimo. Su prójimo puede ser su esposa, esposo, su hijo, su hermano, su tío, su padre, su vecino, su compañero de cuarto, en fin. No, no, no lo engañes. No mientan. Hay que mantener las buenas relaciones sociales, ¿no es cierto? Mantengan la verdad. Dejen de mentirse unos a otros. Y Colosenses dice que esto viene siendo casi la mentira, un vicio. A veces nosotros nos avergonzamos de aquellos que se drogan, que son alcoholizados, y hoy decimos, pobrecitos, qué vergüenza, qué pena. Pero no decimos lo mismo de quien miente. Porque en el hogar miente papá, miente mamá, y los hijos como consecuencia también mienten. Y se ha hecho un vicio. Y en el hogar hemos llegado a ser viciosos de la mentira. Por eso dice ahí en el Salmo 12, 1 y 2, Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel. Ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. Dice Elena de White, Conducción del Niño, página 139. Una madre que carece de discernimiento y que no sigue la dirección del Señor, puede educar a sus hijos para ser engañadores e hipócritas. Los rasgos de carácter, estimulados de esta manera, pueden hacerse tan permanentes, y vean eso, que mentir será tan natural como respirar. Así que madres, padres, vamos a trabajar arduamente en el desarrollo de este discernimiento espiritual. Pidamos el Espíritu Santo cada día. Vivamos, vivamos en esa relación permanente, permanente con Dios. Por lo tanto, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad, mis hermanos, si Pilato se hubiera quedado allí, hubiera sido la respuesta definitiva para el mundo hoy día. Pero sencillamente dijo, ¿y qué es la verdad? Y se retiró. Y en la Biblia no encontramos otra referencia donde se haya preguntado, ¿y qué es la verdad? Solo la de Pilato. ¿Qué es el Logos? Y esto, sin duda, en la historia, ha sido una gran controversia. Tanto presocráticos, como socráticos, platónicos, aristotélicos, en fin, filósofos, y hoy día, filósofos analíticos, con una actitud negadora, pues, sin duda, creen en una verdad, en una verdad que no representa al Logos. Así que, verdad es una palabra grande. ¿Qué es la verdad? Dios dice allí en Isaías 65, 16, Dios es el Dios de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es la verdad. La palabra es la verdad. La ley es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Los seres humanos, las familias, deben llegar al conocimiento de la verdad. La verdad tal como es en Cristo Jesús. Porque la verdad es una palabra grande, hermanos. Es una palabra, dice en Génesis 1, 1, es una palabra grande. Porque tiene su principio allí en la declaratoria de en el principio, creo Dios. Hemet. La palabra hebrea, Hemet. En el principio, tres letras, se compone. La primera del hebreo, la de en medio y la última. Sin duda, es lo que representa la verdad. Hemet, la verdad. Y Juan luego dice allí en Apocalipsis, hablando del alfa y el omega. Jesús es el logos. Jesús es la verdad. Y en cada uno de nuestros hogares, hermanos, jóvenes, debemos tener esta verdad presente. buscar esta verdad, conocerla, entenderla, buscarla, compartirla, crecer en ella, porque los tiempos que hoy vivimos y los que vienen, sin duda, cada vez serán más complicados. Necesitamos ser libres, porque así fuimos creados. A imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados con ese libre albedrío. Para ser libres, libres, no esclavos. Satanás quiere someternos a la esclavitud. Pero fuimos creados para la libertad. Y el logos vino para darnos un ejemplo. Y para decirnos que la libertad sigue vigente para ti y para mí. Esta libertad que en esta noche se nos confirma a través de las Sagradas Escrituras. Queremos aceptarla, hermanos, jóvenes, que estamos esta noche. Aceptemos esta verdad. Vivamos en esta verdad. Compartamos esta verdad. porque el logos está próximo a venir por nosotros. Gracias. Gracias.